Hay un fuego transmutador que recorre el mundo. Los fuegos del caos y la depredación han saltado de Bolivia a Chile, dejando especies, animales y humanos ciegos en el camino. De incendios a protestas, es el mismo fuego del cambio que nos incendia. En Chile más de 407 personas han sido heridas en el globo ocular por la represión policial en las manifestaciones. Ducanes y humanos tuertos o ciegos son los últimos eslabones de este sueño neoliberal. Al perder sus ojos, se han transformado en máquinas de visión, percibiendo más allá de lo visible. Proponen una nueva visión para poder avanzar hacia el futuro. La activación del lado izquierdo, el femenino, ha sido activada. La palpitación de lo vivo se acelera con el fuego. Está en marcha la inflamación planetaria. La madre drona está pariendo una nueva era. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.